Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Señoras y señores, bienvenidos. Miren nada más, dos muñecos tengo hoy sentados aquí en el foro. Y además, muñecos que hablan y muñecos muy inteligentes. Nuestros especialistas de esta tarde, Iván Benítez, nuestro psicólogo, Mario Herrera, nuestro abogado. Coco Ría Cuadro, nuestro querido Mario, pero bastante, sabe, por supuesto, también igual que Iván. Bueno, señoras y señores, vamos a ocuparnos de este tema que nos escribió Mariana. Pide nuestra ayuda porque dice que está cansada de ver a su mamá humillándose ante las infidelidades y maltratos de su padre. Y es que cuando los hijos han sido testigos de violencia entre sus padres a lo largo, imagínense, de 38 años en este caso, en esta historia, tienen más posibilidad de ser abusadores o víctimas, inclusive de nuevos abusos. Porque tienden a copiar la conducta de sus padres. Los niños, por supuesto, se enseñan a ser violentos con las mujeres y las niñas creen que la violencia es inevitable. Pero, ¿qué sucede? Le pregunto a público. Cuando los hijos están cansados de ver violencia y humillaciones y se rebelan contra sus padres. Esta tarde, nuestro tema es acerca de eso, mamá paga por el amor de mi padre. Qué fuerte, ¿cierto? Mariana se cansó, dice, de ver a su mamá aguantando los malos tratos y humillaciones que le daba su padre. Y dice que no soporta que aún lo siga aguantando y además lo mantenga. ¿Conocemos la historia? Comenzamos. Me da vergüenza ver cómo mi papá pisotea a mi mamá. No se cansa de hacerla sufrir. Ya estoy harta. Mi mamá no tiene dignidad. Estoy harta de que siempre compre el cariño de mi papá. Toda la vida complaciendo a mi papá. Ya estoy harta de que a mí y a mis hermanos siempre nos ha hecho a un lado. Nunca nos ha puesto atención. Yo no pienso repetir la misma historia que mi madre. No voy a permitir que ningún hombre me venga a pisotear. Lo juro por mi bebé. Bienvenida, Mariana. Gracias por estar aquí. Buenas tardes. Te presento a Iván Benítez. Hola, buenas tardes. Nato psicólogo y a Mario Herrera, nuestro abogado. Y bueno, cabe señalar público que si en algún momento entramos en emergencia, pues es porque la señora está prácticamente a punto de dar a luz, ¿verdad? Está ya con las contracciones hacia todo lo que da. Y tenemos a Protección Civil súper al pendiente por si tiene que ser trasladada inmediatamente. Así que cualquier síntoma rarito que tengas, por favor nos dices, inmediatamente entro a Protección Civil por ti y te acompañamos al hospital. ¿Te parece? Ok. Bueno, ¿por dónde quieres empezar? Tú dices que tu mamá como que solapa a tu papá y que esto viene ocurriendo desde hace 34 años que tienen casados. Sí. ¿Qué sucede ahí? Pues resulta que mi mamá siempre ha mantenido a mi papá, no se ha cansado, lo sigue manteniendo, pero pues, ¿qué pasa? O sea, tu papá es chofer. Es chofer de un taxi. Pero que no aporta dinero. Pero no, no aporta nada, toda la vida, hasta que tengo uso de razón, mi mamá nos ha mantenido. Siempre la escuela, ella, siempre todo mi mamá, los gastos de la escuela, la ropa, nos viste. ¿Cuántos hijos son ustedes? Somos cuatro. Wow, bastantes. Un hermano mayor que pues él ya está haciendo su vida. Yo, pues, nunca tuve el apoyo de mi mamá por ella siempre estar cuidando a su esposo y tengo dos hermanos gemelos que siempre yo me mantuve de ellos. ¿Cómo? O sea, ¿tú te hiciste cargo de tus hermanos? Sí, claro, porque mi mamá siempre, siempre ha buscado estar atrás de mi papá. No tiene dignidad de mujer, mi mamá siempre ha estado con él, atrás de él, incluso la ha engañado. Nos hemos dado cuenta de que ha traído mujeres en su taxi y qué hace. ¿Que se las ha pasado enfrente? Sí, claro. Y yo le digo, mamá, mamá, ya, por favor, no estás viendo que tiene muchas mujeres, ¿por qué no te quieres, mamá? ¿Y qué hace tu mamá? Nada, no hace nada. Primero llora y dice, lo voy a dejar. Ya no lo quiero ver en mi vida, ya no lo quiero. Pero de repente ya viene mi papá como si nada. ¿Por qué? Porque sabe que mi mamá lo va a perdonar. Ella sabe. O sea, digamos que tu mamá la tiene medida ya. Sí, ya la tiene medida. Él puede hacer y deshacer. Ahora a mi papá le compra más cosas que a nosotros, que somos sus hijos. Oye. Lo viste, lo calza. ¿De qué cosa es lo que me estás diciendo? Porque digo, estás hablando de tu papá. Claro. O sea, no de un señor que conoció a su mamá cuando ella estaba chiquita, sino quien te procreó, ¿no? Ahora, hay algo aquí que es muy fuerte, Iván. Dice la señora, o sea, literal, que el señor es su dios. Y la franqueza con la que a veces lo dicen asusta. A mí me asustó. Porque ¿cómo va a ser tu dios? Una persona que además no te respeta, ¿no? O sea, debería hablar así de sus hijos, que somos sus dioses. Pues ni eso. Pero mi papá. O sea, no. Un dios, pues digo, si crees en uno, pues está, no está aquí, ¿no? Bueno, sí está, pero no está. O sea, pero no es precisamente un ser humano, ¿cierto? Sí, es una sobrevaloración de la idea del amor. Y digo la idea porque no necesariamente se completa, como bien lo señalas. Esta autoridad que se le atribuye a la pareja es más bien una respuesta del miedo al abandono o a la pérdida. Y por eso viene esta sobreestimación de la persona, ni siquiera es del vínculo. Si voltearan a ver el vínculo o la relación de una forma más razonada, tendríamos más puntos para aterrizar no tan de la deidad. Y podríamos elaborar una condición más realista del amor, si es que lo hay. No, yo mencioné la palabra de Dios porque literal así lo dijo. O sea, es que Él es mi Dios, es mi todo. Yo sin Él simplemente no puedo vivir. Y hasta que la muerte nos separe, digo, hasta que la muerte te separe, siempre y cuando existan las condiciones, ¿verdad? Todas las cosas legales, psicológicas, en todo el entorno emocional, para que eso sea posible. Pero como voy a estar con una persona que me violenta de todas las formas, a vivir así por haber. Ahora, la señora se la pasa trabajando, Mario e Iván, todo el santo día. Y el señor anda de chofer, pero nunca porta nada. Y anda de borracho. Pero que él como que le medio acomoda el puesto y que le ayuda en el puesto de los tacos, ¿no? Que ya con eso, dice que ahí quedamos a mano. Literal. Que ahí quedamos a mano y pues que la señora se tiene que aguantar. Ahora, ¿qué le compra? Todo. Es como un hijo más. Chapatos, perfumes. O sea, lo calza, lo viste, le da de comer y encima le aguanta absolutamente todo. Pasa infidelidades, pasa con las mujeres. Y mi mamá no tiene dignidad. A ella como que si fuera cosa normal, pasarle las mujeres ahí en el taxi. O sea, mamá, ¿por qué? ¿Qué edad recuerdas que tú has tenido o tenías cuando esto comenzó a ocurrir? Desde muy pequeña. Me lo cuentas después de la pausa comercial, porque además tengo que venir con Mario. O sea, son conductas que al final del día se aprenden ahora. O sea, aquí lo bueno y no tan bueno es que afortunadamente los hijos no lo han aprendido de la forma negativa, sino que han tomado como conciencia. Pero creo que tú estás como queriendo medio seguir. Sí, pues sí, seguir el camino. Pues yo ahorita andamos en el tema público y después de la pausa comercial, por supuesto, vamos a conocer a Olga. Esa mujer que dice que ese señor con el que se casó hace 34 años es el padre de sus cuatro hijos. Pues que es su Dios y que no importa lo que haga. Ella no puede vivir sin él. ¿Qué opina usted acerca de esto? Código QR, pausa comercial. Voy, vengo, no se vayan. ¿Intervendrías si tu mamá aguanta las infidelidades y humillaciones de tu papá y además lo mantiene? Sí. Porque, bueno, es que es una historia real. Es una historia basada en mí. O sea, mi papá le fue infiel a mi mamá y pues estuvo como manteniéndola por bastantes años. Y pues la verdad es que mi mamá ha sido como muy infeliz en este caso y ha estado trabajando el doble. Entonces no se me hace como algo justo. Entonces yo sí intervendría en eso. Bueno, pues estamos hablando de un tema que no sé si será más común de lo que pensamos, pero sí ha estado presente toda la vida en la vida de Maribel y de sus hermanos. Digo, Mariana y sus hermanos. Cuando menos, 34 años, ¿cierto? Sí. Te preguntaba yo qué edad recuerdas haber tenido desde que comenzaste a ver estos comportamientos por parte de tu papá y pues también por parte de tu mamá estar sumisa todo el tiempo. Pues desde muy pequeña, como los 10 años, 11 años, pues yo corría a agarrar a mis hermanos porque pues ya era miedo de que luego le pegaba y mi mamá pues a veces... ¿Y tu papá, tu mamá? Claro. Ya estaba harta yo, ya estaba fastidiada de ver tanta violencia, de que siempre mi papá le pegaba. Ya me había cansado. Y yo no justificó los golpes, pero ¿cuál era el motivo o la razón por...? Venía tomado y pues mi mamá le reclamaba y él pues con tal de que no le reclamara le pegaba y le pegaba muy feo. Le dejaba moretones aquí en la cara, luego no le pegaba en la cara para que la gente no viera que pues la maltrataba. ¿Y nunca denunció a nadie estos maltratos? No, por miedo, por miedo a que mi papá nos pegara porque luego decía, tú no vas a decir nada, lárgate por allá. Y nos agarraba a patadas y pues yo agarraba a mis hermanos o mi hermano, el mayor, el mayor agarraba y nos llevaba al cuarto. No se espanten, tranquilos, no pasa nada, nos daba ánimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo pues como empecé a crecer, a ver tanta violencia, yo ya me había hartado, ya me había desesperado. Entonces, en vez de que yo fuera una niña bien, de que mi mamá me apoyara en tareas, de que me cuidara... ¿Estudiaste? Sí, sí, estudié. ¿Hasta qué grado? Acabé la secundaria porque pues... Te fuiste a los 15 años de tu casa, ¿no? Lamentablemente... ¿A dónde? Tenía un novio. Quise buscar la mejor salida, pero no pude. Me fui con mi novio. ¿Pero qué pasa? ¿Te arrepientes? Sí, me pegaba, no me daba de comer. Pasé lo mismo que pasaba mi mamá. Mi suegra era muy mala. O sea, viviste con tu novio. Sí, y igual me engañaba. Y en varias ocasiones le decía que se quitara la camisa porque siempre dormía sin camisa. Y le descubría y traía mucho el chupetón. Y una vez le reclamé... Que era lo mismo que sucedía con su papá, fíjate, porque llegaba todo lleno de moretes, de los famosos chupetones, ¿no? Y bueno, al final del día se repitió la historia. Sí, muy fea, porque mi suegra lo cubría y me decía, es hombre. Él es hombre, él puede andar de aquí para allá. ¿Cuántos años tenía él? Tenía 17, 18, pero... También menor de edad. Ajá. ¿Tu mamá no te buscó? No, no me apoyó. Yo quise salir, salir de los problemas y entré igual a lo mismo. Pues peor. Te voy a decir por qué peor. Porque ni siquiera estabas en tu casa. O sea, ni siquiera tenías a tu mamá al lado, cuando menos, ¿no? Yo la necesitaba, quería que alguien me apoyara, que me enseñara. Mi mamá nunca me enseñó nada por estar atrás de mi papá. Yo cuidaba a mis hermanos, era la responsabilidad de mi mamá. Y nunca, ella nunca quiso hacer... Ella, por estar atontada atrás de mi papá, nunca nos hizo caso. ¿Tuviste hijos con él? Dos hijos. ¿De qué edades? Tengo una niña de nueve y un niño de cuatro años. ¿Y el que viene? Es una niña. Ajá. ¿Cuándo regresas a la casa de tus papás o de tu mamá? Pues regresé cuando decidí dejarlo. ¿Después de cuánto tiempo? Yo sufrí mucho. La verdad, él me pegaba y todo, hasta que me pegaba, no me daba de comer, me traía con chanclas de hule, para mí esos eran zapatos buenos, hasta que ya me había hartado, ya me había cansado ver a mis hijos, pues prácticamente descalzos, sin comer. Mi bebé me decía, mamá, tengo hambre. No, no había nada que darles. ¿Agarras a tus hijos y te fuiste con tu mamá? ¿El papá de tus hijos los ve, no los ve? No, ya no, ya no quise que los vieran, porque nunca nos apoyó, nunca. ¿Se desapareció? Se desapareció. ¿Tú te encargaste de sacar adelante a tus hijos? Hasta que tengo una tía, que ella ve cómo sufro, cómo estoy muy flaca. Ella vio algunas veces cómo me pegaba a él y me dijo, hija, ¿por qué no sales adelante? ¿Por qué no le echamos ganas? Ya es que no sé hacer nada. ¿Fue la que te enseñó a cocinar? Claro, ella me enseñó a cocinar, a trabajar, a cuidar a mis hijos bien, a echarle muchas ganas. Oye, Mariana, pero ¿tú agarraste cierto resentimiento por no llamarle odio hacia los hombres? Sí, sí, porque mi papá maltrató mucho a mi mamá y porque por buscar la salida me fui con mi novio y era peor. Pero no todos los hombres son igual. No, sí, por un momento sí, sentí que eran todos iguales. Me volví como que muy violenta, muy agresiva. Yo ya no quería que nadie ni me tocara ni me hablara. Y pues como yo trabajo en un restaurante chino, pues llegan muchos clientes que te hablan bien. Y pues yo mi forma era de maltratarlos, así de que, pues si le gusta, si le parece, muchas veces me puse agresiva. ¿Así has tratado a la gente? A los hombres, porque pues tenía mucho miedo de que tuve mucho maltrato, me pegaban. Pero tienes un niño. Claro, tengo un bebé. ¿Te gustaría que lo trataran igual? ¿Cómo lo educas? Pues trato de enseñarle. Está pequeño, tiene cuatro años, pero ya es muy inteligente. No importa, es cuando tienes que enseñarle. O sea, ¿qué le enseñas? Que respete a la mujer. Sí, sí, porque hay veces... Y te gustaría, por supuesto, que lo respeten. Sí, claro que sí. Por decir, hay veces que pelea con su hermana y no me gusta. Como que me acuerdo de todo lo malo que he pasado. No, hijo, es tu hermana, tienes que cuidarla, bebé. No tienes que pegarle... Mariana, pero entonces, ¿por qué de pronto arremetes contra el papá de tu hijo, contra Axel? ¿Me lo cuentas después de este consejo? Porque además también tenemos que hacer pasar a Olga, que es la mamá de Mariana, y la vamos a hacer pasar después de este consejo. ¿Crees que los hijos de un matrimonio violento dejen su casa a temprana edad para huir de su familia? Pues yo creo que sí, porque más que nada casi siempre buscamos la estabilidad. Sí, definitivamente. Porque pues buscan la salida más fácil de ese lugar malo donde no se sienten seguros. Sí, yo siento que en mayoría sí sucede eso, que lo que más quieren esas personas es salir de su casa ya lo más pronto posible. Bueno, pues estamos con este tema. Mamá paga por el amor de mi padre. Lo que piensa Mariana acerca de su papá. Y bueno, yo te preguntaba, Mariana, que has desarrollado como que un rechazo o un odio, podemos llamarle, hacia los hombres. Y yo creo que no debemos ni podemos generalizar, Iván, como siempre lo hemos dicho. Ni siquiera creo yo que se merezca un sentimiento tan importante como lo es el odio, sobre todo importante para quien lo siente, por el daño que puede causar el padre de sus hijos. Porque esos malos tratos y esa cobardía que ejerció y ese maltrato, la violencia que ejerció, no solamente en Mariana, sino en sus hijos, se habla de él, no de Mariana misma. Pero fíjate también, Ocio, que el asunto tiene que ver con esto que ella proyecta de la imagen internalizada del padre en los hombres y cómo esa parte tiene que resolverse para poder, evidentemente, tener una relación fructífera y sana con los hombres de su vida. En este caso, la pareja o los hijos. De lo contrario, vas a estar proyectando toda esta sensación de enojo, odio y reproche contra quien venga, pero además con los hombres de tu vida y esa relación sí te va a pasar una factura. ¿Por qué? Porque al final, quien va a tener esta sensación de incompletud, vas a seguir siendo tú. Quizás tu padre no tiene esta conciencia, porque hay gente que no la tiene, dada la violencia y dada la estructura de personalidad de cada hombre con estas características, que no pueden concientizar cómo tú podrías hacerlo y más estando embarazada en esta sensibilidad que se adquiere para poder concientizar un poco mejor qué estás haciendo tú con tus figuras masculinas a partir de la figura introyectada de tu padre. Y ya sé que es fácil trabajar con ello, es fácil porque precisamente ya se tienen los dos panoramas, tanto del que no quiero como el que espero o aspiro a poder hacer algo con ello amorosamente. Y si tienes una pareja, en este caso, que te hace sentir amada y tienes hijos a quienes hay que hacer sentir amados, pues hay que construir esa imagen masculina paterna mucho más sana. Claro, y cómo prevenir, no Mario, lo hemos hablado en varios programas aquí, cientos de programas, la importancia de saber detener y saber denunciar a tiempo, parar la violencia, para que no se sigan repitiendo patrones y para que no se hagan estos enconamientos de malos pensamientos, de malas energías, de malos sentimientos hacia los demás, más hacia el padre, a tu progenitor, ¿no? Sí, y más ahora que es tan sencillo denunciar. Como lo hemos platicado, denunciar, todos tienen un teléfono celular y pueden denunciar en línea. Ahí hay un catálogo a través del Ministerio Público Virtual de todos los delitos que se pueden denunciar. Hasta anónimamente, ¿no? Sí, y desde la comodidad de tu casa, yo sé que para algunas personas es difícil trasladarse a un Ministerio Público y denunciar, pero ahora la tecnología ha hecho que estemos más cerca de hacer este tipo de denuncias y con esto logramos evitar que en algunos domicilios haya más actos de violencia y volverlos conatos únicamente. Y en el futuro ya no repetirlo, porque si es así, este odio que se está generalizando, puede ser que el menor empiece a recibirlo y entonces no nos demos cuenta que estamos odiando a nuestro hijo y ahí empecemos de nuevo a generar esto y entonces el niño va a crecer con un trauma y lo va a empezar a ramificar. Hasta la nena que llevas en el vientre, porque la nena está, pues obviamente absorbiendo todos los sentimientos que tienes, los he encontrado, los no he encontrado, los de amor, los de rechazo, todos. Pero es que antes no era así, antes mi papá, vete, váyanse para allá o nos da una patada, ¿tú qué miras? ¿qué ves? ¿qué quieres? Y pues obviamente uno tenía miedo, antes no existían los teléfonos celulares, no teníamos acceso a ellos y pues como que no, era miedo. Pero ahora sí, por eso ahora yo no me dejo, para nada. Es que no es no dejarse, es no caer en esos vicios y en esos patrones de los que tanto te quejas y rechazas, o sea, hay que eliminarlos, hay que dejarlos a un lado, ni modo que eduques a tus hijas. Es como que traumada al ver a mi papá y luego yo busco otra salida, dizque para estar mejor. O sea, ¿tienes sed de venganza? Pues a veces como que... ¿La verdad? Sí, la verdad sí. O sea, quieres cobrarte lo que le hizo tu papá a tu mamá y les hizo a ustedes, pero quieres agarra parejo, como decimos. A veces sí, la verdad sí, tengo mucho resentimiento y luego odio a los hombres porque pues... Yo con mucha violencia, pues yo lo quiero mucho y todo, pero... Pero lo tratas mal. Porque a veces me habla y me grita y recuerdo cuando mi papá la agarraba del chongo a mi mamá y cuando a mí igual me trataban y así como que... ¿Te grita realmente o ni siquiera puede como que levantar un poquito la voz o no se puede disgustar porque tú ya lo... como que inmediatamente lo trasladas a tu papá? Me recuerda, no a mi papá, sino a mi expareja y... Pues cálmate, ¿qué quieres? ¿No? Pues estamos bien y así como que... También él como que luego veo que se cansa, pero... Pues es que es así, la verdad fue algo muy feo, muy horroroso vivir eso con mi papá. ¿Cómo te llevas con tu suegra? Ay, pésimo, horrible, fatal. Pero ¿por qué? Es una suegra muy metiche. Pues, metiche y no, porque a ver, Axel tiene nueve años menos que tú. Sí. Veinte años. Mariana tiene veintinueve. Pero, pues tengo que contar la historia como es. Se conocen cuando Axel tiene diecisiete años. Yo lo rechazaba mucho. Sí, pero... Obvio, no. Lo rechazaba así como... como los niños al helado, ¿no? Así de... ¡Uuuh! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Sabroso! O sea, y esperó a que estuviera dieciocho años. Y nos fuimos a vivir juntos. Y sí, pues estamos juntos, pero pues no por eso su mamá se tiene que meter. Porque la verdad, tengo mis hijos, pero pues yo siempre he trabajado... ¿Te gustaría que maltraten a tus hijos? No, claro que no. O sea, ¿qué mamá? No es tanto un maltrato así como su mamá exagera, que le pego, que le dicen y que me echa habladas. O sea, no, no es tanto así, pero ella exagera, pues es su hijo. O sea, le pegas, pero poquito. No, no le pego, o sea... No, es un decir, vaya, lo agredes... Sí, pero no siempre. Pero poquito. No siempre. Yo lo quiero, lo amo, pero... Pues poco, muy poco. Pero no... Pero lo agrede. Así como su mamá para ese grado de meterse, de que dice que yo le pego, lo maltrato. ¿Qué hace conmigo? A ver, a ver, si yo llego y jaloneo a uno de tus hijos. Ay, pues sí, llego y... Ah, pues va a brincar la fiera. Sí. Por supuesto. O sea, todas las mamás somos iguales. No, nos convertimos en una fiera cuando se meten con nuestros hijos. Él ya está grande, él ya sabe, ya sabe defenderte. Tú también estás grande. Claro que sí. Y eres más grande que él. Pues yo lo enseñé a madurar. A todo. Pues sí, la verdad. A todo. Yo no me voy a meter en camisa de once varas. Yo quiero hacer pasar a Olga y obviamente en un momento más vamos también a conocer a el resto de los protagonistas de esta historia. Adelante producción. Olga, mamá de Mariana. Cuando él no está a mi lado, me siento morir. De verdad, me duele en el alma saber que él no está conmigo. Yo lo amo con toda mi alma y mi hija a fuerzas quiere separarme de él. Mi hija no entiende que yo no voy a dejar a su padre. Ella insiste en que yo lo deje, pero ¿por qué lo voy a dejar si yo lo amo? Y voy a seguir con él hasta que Dios nos separe. Olga, bienvenida. Te vimos llorando. Sí, efectivamente. ¿Por? Porque tengo sentimientos encontrados ahorita por ver sufrir a mi hija, por todo lo que ella te dijo, lo que ha vivido. ¿Es verdad o es mentira? Es verdad. ¿Y por qué has aguantado tantas humillaciones, golpes, infidelidades? Él es mi primer novio, es mi primer amor. Siento que sin él no soy nada. Sí, el único. ¿Y por qué sientes que sin él no eres nada? Y cuando tú solita has sabido sacar adelante a tu familia. Porque, perdón, yo sé que la única que aporta en casa económicamente eres tú. Sí, efectivamente. Pero yo sé que él es mi razón de vivir. Siento que para mí no hay otra persona que no sea él. Yo prefiero decir que más vale viejo conocido que nuevo por conocer. Aunque te pegue. Pues sí, lo acepto. Aunque te maltrate, aunque te humille, aunque te sea infiel. Aunque te pueda contagiar de alguna enfermedad venérea. Es que yo lo amo, Rocío. Yo no puedo hacer otra cosa. Siento que si él se va de mi lado, me preocupa el saber que le vaya a pasar algo, que esté mal. Yo la verdad siempre lo procuro. O sea, te preocupa que a él le puedas pasar algo, pero no te preocupa lo que te pueda pasar a ti. Fíjate nada más qué sentimientos encontrados. Yo honestamente, y te voy a dar mi humilde punto de vista, y ahorita vemos qué es lo que opina Iván, en este caso, que es el especialista. Pero yo no creo que lo ames. Yo creo que sí dependes mucho de él y él de ti. Porque se pelean. Pleitos, humillaciones, palabras. Lo corre, él se va con la mujer en turno con la que pueda andar, pasa un periodo de tiempo, inmediatamente tú le llamas y vas a buscarlo. Y lo regresa a la casa. Entonces, ¿dónde está el amor? O sea, el amor, para empezar, propio, el que te debes de tener tú. Y cuál es el amor de parte de él al abandonarte de esa forma, al golpearte y al tratarte de esa manera. Déjame hacer una pausa comercial y regresamos para que me digas si tú ves amor en algo, un lugar o en alguna parte donde yo no lo veo. Y por supuesto, que detecte Iván. Porque codependencia, eso sí, yo lo detecté inmediatamente. ¿Puedo yo ser codependiente a una persona que me humilla, que me maltrata, que me sobaja, que me hace sentir que no valgo absolutamente nada? Por supuesto que sí, no publico. ¿Cuál es su opinión? ¿Me la comparte? Código QR, este es su foro, voy, vengo y los leo. ¿Mantendrías a tu pareja si te es infiel y te maltrata? No, para nada. O sea, aunque me fuera fiel, no la mantendría. No, la razón por salud propia, mental y también por física. No, para nada. ¿Por qué? Creo que ninguna persona estamos para compartir a nuestra pareja. No, para nada. No aguanto nada, no soporto ni la menor razón, por eso estoy soltero. Mamá paga por el amor de mi papá. Híjole, pues yo creo que no nada más paga, sino paga económicamente y paga un precio, creo yo, muy alto con tal de no tener pareja. ¿Dónde ves el amor antes de ir yo con Iván y con Mario? Mira, bueno, yo te voy a contar mi vida, un poquito de mi vida. Yo vengo de unos padres separados, se separaron cuando yo tenía cinco años, no tuve amor, mi madre nunca me vio, yo viví con mi padre y siento que todo eso es a raíz del amor que yo siento por mi esposo. Porque yo fui creciendo, lo conocí cuando iba a la secundaria y de él solo recibí amor, cariño. ¿Lo conociste cuando tenías 15 años? Sí, lo conocí cuando tenía 15 años. Pero no sabía lo que era el amor. Pues prácticamente yo sentía que él me amaba, él me quería y pues yo por eso estoy con él y a la fecha sigo con él. O sea, tu papá. Y yo, para mí, él es mi dios, yo no pienso dejarlo. Yo no pienso dejarlo. Porque es lo único que aprendió. Yo entiendo por qué es así, por qué es lo único que aprendió. Por eso, porque, a ver, tu papá te daba amor, o sea, tu papá te abrazaba, te besaba, te decía lo importante que eras para ella. No, estaba conmigo porque él se dedicó a trabajar, él trabajaba, mi madre también, se separó. ¿No tuviste una figura materna en tu vida? No, realmente no. ¿A nadie alrededor? No, yo crecí como si fuera un arbolito solita y a lo que me iba entendiendo la vida. Bueno, de hecho, te voy a platicar que cuando salí embarazada, yo decía, ay, yo me pegué con una piedra y salí embarazada porque no sabía nada. O sea, nadie me había guiado. Entonces, pues solito se fue dando toda esta vida. Y cuando conocí a Fermín, pues la verdad, sentí algo bonito, nos dimos amor, nos dimos cariño. Pero si es bonito que te peguen. Y yo, pues no, pero... Sí, mamá, te gusta la violencia. No, no es tanto que me guste, Mariana, es que yo quiero que tú entiendas que yo no lo puedo dejar ni lo voy a dejar. No, mamá, estás mal, mamá. Tú agradecida debes de estar de que tienes a un padre y una madre unidos porque ahora la fecha, toda la gente, estamos juntos, es lo principal. Pero, ¿qué pasa? Estamos juntos. Y otra vez ella lo perdona. Pues sí, porque yo lo amo. Se emborracha para disfrazar. Que no pasó nada. Pero es que tú no entiendes. Tú quieres que tu madre se quede sola. Mamá, es una mujer. Hija, no pasa nada. Es lo mejor una clienta, hija. Es una clienta de trabajo. No, mamá. Aunque se vaya a vivir con ella. Pues es que acaso ella quiere que yo me quede sola. Falta eso. Quiere que tú quieres que yo sufra. Que mi papá lleve a las mujeres a su casa. A ver, yo te estoy preguntando. ¿Tú quieres que yo me quede sola? ¿Qué es? Mamá. Desamparada. Mamá, por Dios, mamá. Que no tenga quien esté conmigo a mi lado. A ver, a ver, a ver, por favor, tantito para ahí. Olga, desamparada. Pues sí. ¿Quién te ampara? O sea, porque desamparar es estar sin el amparo de algo o de alguien. ¿Quién te ampara si no eres tú misma mujer? Pues para mí es él. Ella sabe trabajar. Él es todo para mí. Ella gana su dinero. Él es todo para mí. A ver, por favor, por favor, hagamos un paréntesis ahí. Sí, Iván, ¿dónde ves el amor en esta relación? En ningún lugar está el amor. Y ojalá pudiéramos empezar a escuchar este discurso casi obsesivo. Y el problema es que se vuelven delirantes. Ojo, estoy hablando de palabras clínicas para situar la gravedad de esto, Rocío. Y en este caso, el obsesionarse a este grado con la idea de que si no es él, no es nada más. Ni siquiera yo como sujeto viviendo esta violencia o todas estas consecuencias. Estamos hablando de una cuestión, insisto, obsesiva, pero también casi, casi delirante. Ajá. Y sí, se puede percibir como una habituación, como una forma normal de vida, más no lo es, ¿no? Cuando Rocío pregunta en dónde está el amor aquí, evidentemente no lo hay, pero se cree que está en esta forma unilateral, en donde pareciera que usted es la única que con el hecho de amar se completa el vínculo, cosa que no es cierto. Pero habrá que tener también cierta visión crítica y autocrítica puesta en otros lados, emocionalmente importantes también, como en el caso de una hija que reclama, que exige, para poder empezar a ver otras cosas. Sería muy importante. Claro, ahora, no sé, me viene a la cabeza la idea, Mario, como padres, ¿podemos ser copartícipes de ejercer violencia y obviamente permitirla en casa, aún viniendo del padre biológico de nuestros hijos? O sea, ¿estamos nosotros aceptando de alguna forma y creando este ambiente de violencia en casa y dándole un mal ejemplo a los hijos? Sí, sobre todo porque aquí está el derecho al desarrollo de los menores de edad. Pero aquí, dando un giro real a esto, quien está ejerciendo la violencia sobre su pareja es usted. Es que yo no lo puedo dejar. Quien debiera denunciar una violencia física es el señor Fermín, porque aquí hay un elemento muy importante, lo está coaccionando. Y él, salvo algo distinto que nos pueda platicar, está regresando por todo lo que hemos escuchado. Pero este filo, este hilo de ideas que hemos escuchado, yo no puedo y demás, es una coacción sobre la vida de otra persona y esto no puede funcionar así. Es que, ¿por qué no entienden qué es el amor de mi vida? Está ciega, mamá. ¿Por qué no lo entienden? Yo quiero que se pongan en mi lugar. No, yo quisiera poner, a ver, es más, me pongo en tu lugar. Entiéndanme. Yo no consigo el amor así. O sea, el amor para mí es otra cosa. El amor es respeto, el amor es tolerancia, el amor es paciencia, el amor es... Son muchas otras cosas que definitivamente yo no he visto que tú hayas vivido. Ahora, el amor, entre muchas cosas, también es comprensión, protección, solidaridad. Vaya, y me puedo seguir con una lista... De muchas cosas. Pero son cosas positivas. Es que no es que me guste. No te gusta, mamá. No es que me guste, es que él es el amor de mi vida y lo va a hacer hasta el último día de mi existencia. ¿Cómo es que tú puedes asegurar que es el amor de tu vida si es lo único que has tenido cerca, como pareja, como... Sí, realmente sí. La única persona con la que has convivido es él. Porque ni con nosotros. Pues sí. A nosotros no nos ha dado amor de madre. A ver, por ejemplo, a tus hijos, ¿los amas? Sí, sí los amo. Sí los amo. Claro que no. Yo he trabajado mucho. A ver, pregunto. Sí. ¿Y por qué si los amas? Sé que has trabajado mucho, mujer. Sí. Por eso es cuando yo digo, ¿quién te ampara? Te amparas tú misma. Tú misma te provees, tú mismo has sido proveedora de tus hijos. Pero, ¿tú crees que es amor el que tus hijos presencien actos de violencia tan fuertes como los que han presenciado cuando tu marido, ese Dios que dices que es, te ha sobajado y te ha golpeado de tal forma que te ha dejado hasta tirado? ¿Me lo cuentas después de este consejo? Porque honestamente, pues digo, si estás educando hacia tus hijos, ¿qué esperas? Que ellos vivan. ¿Es válido serle infiel a tu pareja porque de antemano le advertiste que así eres? No, de ninguna razón. Y si te advirtía, entonces no sería una buena opción andar con esa persona. Creo que nadie se puede justificar con eso. Sería como marxismo y eso para nada es una justificación. No. Bueno, yo siento que no es justo como ser una persona diferente, como realmente te mostraste desde antes. Entonces, no, no, no creo, no. Mi mamá mantiene a mi papá, pero no, o sea, deja de mantener. Vaya, le aguantas absolutamente todo, Olga, todo. Es que yo no me imagino realmente con otra persona. Imagínate estar con otro hombre que no es de tu confianza, que quiere hacerse de tu confianza. No, bueno, qué bueno que es de tu confianza. Oye, a ver, ¿cómo es posible que tú definas amor con... O sea, más bien, que tú como que tengas el concepto de amor y Fermín, que es tu marido, el padre de tus hijos. Y entonces, ¿dónde está el amor para tus hijos? Que dices que también lo sientes. Cuando tus hijos solamente han vivido violencia y han visto golpes y han visto como Fermín, no precisamente demuestra que te ama. Bueno, pero es que, por ejemplo, mi hija, ella no te cuenta lo bueno que ha sido su padre conmigo. Solo te cuenta lo malo. No, claro. Él está contando lo malo, él es bueno, él me ayuda, él está conmigo. Cuando quiere. Sus obligaciones, dices tú. Cuando te cuerné, a ver, que cumpla sus obligaciones, no es que sea bueno o sea malo, son sus obligaciones, ¿no, Mario? O sea, son, al final del día, lo que legalmente le corresponde. Sí, aquí no hay nada que festejar, ¿no? Si cada quien hace lo que le corresponde, es algo, por eso es pareja, porque todo es parejo. Si alguien hace algo extra, es usted. Bueno. En el caso de que aporta más, pero yo no lo veo a él siendo parejo con ella. Sí, no, o sea, no es de que, ay, mira, me trajo unos fideos. Ay, qué lindo es. No, claro que no. Qué detallista, trajo una bolsa de fideos para que comamos en la familia. No, pues, eso es lo que tiene que hacer, proveer. A fin de cuentas, ellos ya no están conmigo. Mariana ya hizo su vida. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué? Mis hijos ya estuvieron en su vida. ¿Sigues sin contestarme dónde está el amor para tus hijos o cómo es que confundes? Bueno, mira, yo no creo que lo confunda. Yo el amor que siento por mis hijos, pues, yo los crecí. Yo les di lo que podía. A tu modo. Yo trabajé. A tu modo, mamá. Pues, a mi modo, no a mi modo, yo los crecí. O sea, con un muy mal ejemplo por parte del papá. Pues, es que... Permitiendo que hubiera violencia en tu casa. Sí, claro. Si es mal ejemplo el amar a una persona. No, es que eso no es amor. No sé dónde está el mal ejemplo. No, ya te lo dijo Mario dónde está. Ahora... Permitir que estén ejerciendo violencia dentro del seno familiar, dentro de tu casa. Tú eres un adulto. Tu marido también es un adulto. Si uno de los adultos incumple las normas, falta el respeto, ejerce violencia, ¿cuál es la responsabilidad del otro adulto? Denunciar y poner a salvo a las crías, en este caso a tus hijos. Pero si yo hago eso, él me deja. Y yo no quiero que él me deje. Está cegada. O sea, yo no puedo dejarlo. Sí, la ha dejado y ella va por él. Ella lo busca. Sí, yo he ido por él. Y lo trae hasta la casa. Porque los hijos son los dos. Le llora, que no la deje. La maltrata y la hace de menos. Sí, yo no te voy a hacer caso. Yo voy a seguir con tu padre hasta que pueda y quiera. Y mi mamá, no me puedes dejar. No me puedes dejar sola. Tienes que estar conmigo. Yo te amo. O sea, tu papá ya le ha dicho que no quiere estar con ella. Ya le ha dicho. Ya le ha pasado muchas mujeres. Pero él tiene que estar conmigo. Si él se va, yo voy por él. No, a ver, Olga. Yo tengo que estar con él. Olga, Olga. Él ya no la quiere. Es necesario que sepa. Es más, antes de continuar haciéndole, tratando de hacerle entender a Olga lo que está incorrecto y sus pensamientos están totalmente equivocados, vamos a hacer pasar a Fermín. Porque mejor que lo diga Mario. Tú no puedes obligar a nadie a que esté contigo. Pero si mis hijos son de él, ¿yo qué puedo hacer? Válgame Dios, él tiene que estar conmigo. A ver, tus hijos ya son mayores de edad de entradita. O sea, si cuando eran chicos no hiciste nada, ahorita que están adultos, o sea, obviamente ni siquiera tienes por qué. O sea, si los quieres usar como rehenes, no te va a servir. Ahora, si Fermín se quiere ir, pues basta con que lo diga, se va a ir, ¿no? No, ella no lo va a dejar. No lo voy a dejar ir. A ver, por favor, producción Fermín, ¿qué cosa? Olga siempre ha sido muy celosa y posesiva. Me he intentado alejar muchas veces de ella, pero no me deja. Yo nunca le he pedido nada a ella. Ella se desvive por darme las cosas y pues yo lo único que hago es aceptarlo. Pues venga, lo que más me molesta es que mi hija se mete en nuestra relación. Ahora la está aconsejando para que me deje. Bienvenido, Fermín. Tienen la misma edad. Así es, Rocío. O sea, que ambos tenían 15 años. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Se casaron, se juntaron? ¿Qué sucedió? Pues inicialmente fuimos a vivir juntos, pues hasta que cumplimos la mayoría de edad nos pudimos casar. ¿Tus papás qué dijeron? No estaban de acuerdo. De hecho, pues yo también viví un poco de violencia con mi papá, le pegaba a mi mamá. ¿Y aprendiste muy bien? Pues no, no aprendí bien. ¿Cómo que no? Si le pegas, la golpeas. Rocío, debo decirte que yo traté muy bien a Olga hasta el momento en el que ella me empezó a acelar. ¿Cuándo, papá? No me acuerdo. Se volvió controladora. ¿Cuándo, papá? Todo el tiempo quería saber dónde estaba yo. Inclusive llegó un momento en el que ella entró a trabajar y prefirió que yo me quedara en casa. Debe de ser así. Entonces, ella no quería que yo saliera para nada. Entonces, ¿tú qué dijiste? No, pues sí, yo me quedo a estirar la varice aquí en la casa, ¿no? Pues sí. Si mi mujer quiere salir a trabajar, pues sí, yo también me puedo quedar a descansar. Si yo preveo todo, entonces solo tienes nada que hacer en la calle. Yo consideré que podía sustituir en cierta manera a mi esposa. O sea, ¿eres considerado? Consideraba que no tenía que ser macho igual que mi papá. Entonces, podía yo cuidar. Un ratito. No sé si escuché bien o no. ¿Consideraste que no tenías que ser macho o consideré que tenía que ser macho? O sea, que no debía de seguir ese patrón. Entonces, si ella me estaba proponiendo, pues, que fuera a trabajar ella y que yo cuidara a los niños, pues, traté de hacerlo con, al menos, con Aarón, ¿no? Que fue mi hijo el mayor. Y después... Fermín, 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 Fermín. No, de verdad, qué inteligente sí eres, ¿eh? Fíjate nada más. Fíjate que estoy considerando... No voy a ser macho igual que mi papá. Entonces, este... Pues, que vaya y que trabaje. Sí, yo aquí me he quedado en la casa. Que se parte el lomo mientras yo aquí, pues, hago mis llamadas, ¿no? Veo a mi amante o veo a ver qué programación hay en la tele. Se salía. Se salía y nos dejaba. Y pues, aquí me la pasó a gusto. No nos daba de comer. Yo pensé que hablabas del machismo de no golpear, de no faltar al respeto, de no sobajarla como la sobajado. Ella me prometió que, estando yo en la casa, ella podía proveer de todo y yo... ¿Y cuándo estuviste en la casa, papá? Sí cumplió, sí cumplió. Y entonces, ¿cuándo empezaron los golpes? Porque, según Mariana, desde que es niña... Siempre la has pegado. ...hay golpes en la casa. Siempre la has maltratado, siempre la has engañado. Y que, inclusive, tú has golpeado a tus hijos. Siempre, siempre, papá. No me asustó que la asustada debería estar yo y no estoy asustada. Rocío, lo que sucede es que yo creo que yo corrijo a mis hijos. Es lo único. ¿Cómo, papá, pegándonos, maltratando a mi mamá? Oye, ¿y una de tus hijas también es Olga? Me lo cuentas después de la pausa. Porque, a ver, o sea, yo no creo que tengamos que corregir a los hijos a golpes. Estás mal, papá. Y mucho menos tengamos el derecho de hacerlo. Pero, además, corregir a la mujer o a la pareja, hombre o mujer, también con golpes y cachetadones, imagínense nada más. ¿No entendiste? ¡Tas! Una, ¿no? ¿No entendiste? ¡Otra! Dios mío, ¿usted está de acuerdo, público? Código QR, voy y vengo, ni se vaya, que esto apenas empiece. Dios mío, en verdad que a veces creemos que hay cosas que pueden dejar de sorprendernos y no. Incomprensible de pronto cómo las historias que algunas personas viven como ustedes pueden superar cualquier ficción, ¿no? Pues lo único que sucedió es que yo me empecé a defender porque, obviamente, al estar presa... ¿Ella empezó a pegar? Ella me empezó a pegar. No es cierto, papá. Estás mintiendo. Ella me empezó. Tú no viste, hija. Ella nunca te ha tocado, papá. Tú no viste y no sabes la historia. No, papá, la has pegado muy feo. La has desmayado. La has moreteado. ¿La has moreteado? ¿Desmayado? No vengas a decir. Sí, la ha desmayado. O sea, inconsciente. Sí, sí, la ha desmayado. Tú, tranquila, trata de estar tranquila. Usted no dice la verdad. Tranquilita, por favor. ¿Necesitas que entre protección civil? ¿Necesitas que entre protección civil por ti? Por favor. A ver, señores. Por favor. ¿Camilla o qué va a pasar? ¿Camilla o qué va a pasar? La tenemos que trasladar, ¿no? No. Esto es tu culpa, papá. Se me está enterando el bebé. ¿Se está encajando? ¿Se está acomodando? Sí, hace un rato la reacción. No, bueno, hasta estoy viendo el movimiento ahí yo ya. Esto es culpa de mi papá. Se te está acomodando. ¿Pero por una vez? ¿Quieres que no pague? Por favor. Esto es tu culpa, papá. Tranquila, que suelte. Esto es por tu culpa, papá. A ver, Mariana, primero sácate ese rollo de la cabeza de que eso es culpa de tu papá. O sea, el hecho de que vayan a ser tu bebé no es culpa de nadie, sino vaya, es algo hermoso que va a suceder y que tiene que suceder porque nada más, así estaba programada. Ahora, a ocho meses de embarazo, no es normal, no es un bebé que venga a término, pero, pues, todo tiene que estar bien, todo tiene que salir bien. ¿Cómo está...? La frecuencia cardíaca está bien y puede ser una contracción. Contracción nada más y que se esté acomodando el bebé. Entonces, vamos a esperar. Sus signos están estables. Entonces, de acuerdo, si vemos que va evolucionando más, pues nos retiramos. Perfecto. Entonces, aquí van a estar en el foro siempre y va a estar aquí lista la silla de ruedas, la camilla, lo que tenga que ser, y la ambulancia está allá afuera. Así que en cualquier momento... Sí, gracias. ¿Sí? A ver, ustedes han normalizado la violencia. Según tú, Fermín, tú recibiste primero violencia por parte de Olga y simplemente tú te defendiste, le devolviste los golpes. Ahora, estaba hablando, Mariana, de algo bien serio e importante, perder la conciencia. Fíjate nada más, o sea, ¿qué clase de golpes puedes estar recibiendo que te quedes inconsciente en el piso y enfrente de tus hijos encima, ¿no? Sí, aquí, como lo hemos visto, hemos escuchado cuando alguien tiene derecho a no incriminarse. Aquí vamos a ir del otro lado. La ley debe de proteger a las personas que no saben que están siendo lesionadas ni violentadas. Existen muchas personas que normalizan este tipo de situaciones y, por tanto, debe de haber familiares que denuncien para que lleguen las autoridades correspondientes, como pueden ser procuradurías infantiles, procuradurías de la familia, a separarlos de este núcleo tan tóxico. Ambos se echan la culpa de haber sido violentados, pero no quieren separarse. Entonces, la ley lo que hace es separarlos y ponerles una orden de restricción a ambos. También las autoridades entienden que si ellos no hacen caso, deberán de tomar medidas más estrictas, incluso la prisión. Ahora, en este caso ya no hay menores de edad, pero ¿qué se tendría que hacer o quién tendría que denunciar que continúa la violencia a fin de proteger la integridad de ellos dos como adultos? De primera instancia, los hijos. Aquí... Podría ser Mariana o alguno de los hijos. Es importante de por qué sí los hijos, porque son los que ya recibieron la violencia. Yo he visto todo el maltrato. ¿Eres testigo? Sí, he visto cómo la desmaya. Mientras fueron infantes, no tenían esta capacidad de denunciar. Sí, claro, no. Pero en el momento en que cumplen 18 años, ya tienen la capacidad de denunciar y de entender qué está sucediendo. Incluso el día de hoy pueden denunciar el maltrato infantil del que fueron víctimas. Y si tienen el conocimiento de que algo está sucediendo en casa, denunciarlo. Ya será situación de la autoridad de evaluar psicológicamente a los dos y de que un perito determine si pueden estar juntos o no. Así es. La realidad, es decir, a una autoridad penal no le va a importar el matrimonio, sino el bienestar de ambos. Así es. Lo voy a denunciar. Claro. Lo voy a denunciar. Hay que hacerlo porque ya están corriendo peligro la vida de los dos. Y no sabemos hasta qué grado van a llegar los golpes o en qué grado del violentómetro famoso van, ¿verdad? Y no queremos que absolutamente nadie... ¿En qué momento la va a matar de un golpe? No, exacto. ¿En qué momento? O viceversa. Ahora, hay una persona aquí que sí ha estado presente en toda esta historia de violencia que han tenido los señores y la familia. Y es tu mamá quien está próxima a pasar al foro. Mientras, voy a una recomendación. ¿Qué harías si tu papá maltrata a tu mamá y ella no hace más que protegerlo? No, pues buscaría ayuda de otras formas con mis tíos o familiares que me traten de ayudar. Pues buscaría ayuda porque siento que eso ya no estaría en mis manos, porque pues la posición de mi mamá estaría en una posición que por más que se le explique de que eso está mal, no va pues como a comprender rápido. O sea, buscaría ayuda. Yo lo denunciaría totalmente porque fue el trato doméstico y pues aparte es mi mamá. Tanto estar alegando se me pone duro y... Bueno, entre tanta emoción y tanta mortificación, dijera mi santa madre, que en paz descansen, yo confundí que era la mamá de Fermín con la mamá de Axel la que está aquí en el foro. Porque sé que no te llevas muy bien con ella, ¿verdad? No. La promesa es que si te sientes mal o te vuelves a sentir mal, dices. Sí. ¿Ok? Ok. Bueno. La mamá de Axel no está conforme con todo esto que está pasando porque dice que toda esta violencia con la que has vivido la estás trasladando a Axel. ¿Qué tan cierto es? Es lo que ella dice, pero no, yo no lo trato mal. Nada más de repente peleamos, pero pues siento que es por el embarazo porque yo lo quiero. Lo quiero mucho, pero pues su mamá en venda. ¿Pero te altera fácilmente? Yo digo que es por el embarazo también, que me cambian las cosas y así me pongo más. Las hormonas y demás. Sí, siento que es por el embarazo. O sea, antes de eso te llevabas bien con él. Sí, nos llevamos bien, nada más que porque pues está chico y su mamá eso no lo acepta, que yo empecé a andar con él, era menor de edad y eso, pero pues yo lo rechazaba, yo no lo quería. ¿Por qué? ¿Porque era menor de edad? Porque era menor de edad. ¿Y entonces para qué empezaste con él si era menor de edad? Pues es que tenía miedo, pero pues lo fue enseñando poco a poco, le fue enseñando muchas cosas, le platiqué mi historia, lo que viví y él pues sí, entendió muchas cosas y pues poco a poco pues se fue ganando mi cariño, mi amor y fue aprendiendo, él fue aprendiendo y nos llevábamos bien. O sea, tú crees que tienen una buena relación. Sí. Y ustedes ya viven aparte. Sí, ya vivimos, rentamos. Porque ojo con eso, imagínate que estén todavía viviendo todos juntos, ¿no? No. Sin embargo, bueno, vaya tú, tus hermanos, quien sea, pueden denunciar esta violencia a las que están inmersos tus papás. Sí, se lo voy a decir a mis hermanos que lo hagamos a los gemelos. Ajá. ¿Cuántos años tienen ellos ya? Tienen 24 años, ya están grandes. Así que sí, lo pueden hacer. Ahora bien, vamos a hacer pasar a Mayra y obviamente le tenemos que preguntar también en este caso a Fermín, escuche o escuchamos cuando ibas a entrar que tú has intentado o te has querido ir y que no te dejan ir. Se ha ido. Yo sé, pero se ha regresado también. Justamente me he ido por toda la violencia que ella generó en mí. Eso es algo que... Tú no generas nada. Ahora resulta. Yo, bueno, acepto que sí lo hice. Digamos que los responsables son los dos y los violentos son los dos. Ambos somos violentos. Aquí la pregunta es, Fermín, ¿tú ya no quieres estar con Olga o sí quieres estar con Olga? Dile verdad, papá. Me gustaría estar con ella, pero no con esta violencia. Pues no, es que mira, mira, te voy a platicar algo. Él le llama violencia. Al que yo le diga, sabes qué, Fermín, yo creo que ya es justo que trabajes, que me des un gasto, que me ayudes. O sea, yo sí lo amo, es el amor de mi vida y tú lo sabes, mi amor, cuánto te amo. Yo por nada del mundo te voy a dejar. Tú sabes lo que vales para mí. Tú eres todo para mí. Pero le digo que se vaya a trabajar y porque le digo, vete a trabajar, tráeme un gasto, dame dinero. Dice que ya lo estoy violentando. Pero sí te ayudo, mi amor. Tenemos el puesto de tacos. Ve la diferencia de cosas. Te ayudo a llevar el puesto. Pero no lo quieres, papá. Y te ayudo a quitarlo. Y obviamente que en ese tiempo yo me voy a trabajar al taxi. Yo no tengo la culpa. No andas ya con mujeres. Sí. Pero eso no lo es todo. ¿Por qué tú dices? Últimamente no. ¿Tú dices de cuándo? ¿De hace 18 horas para acá o de hace cuánto tiempo? No, de la pandemia para acá porque igual acepto y sí, en algún momento fui infiel. Sin embargo, pues yo quiero enmendar también esa situación, pero también quiero que ella ya no sea violenta ni sea controladora conmigo. Es que yo no soy violenta, yo quiero que tú entiendas. Yo quiero que tú entiendas que tú eres el hombre de la casa. Muchas gracias, siguen acá discutiendo ya más. Por favor, pásenme a Mayra y también a Axel, que es la pareja de Mariana y el papá de ese bebé que está en camino, de la bebé que está en camino. Adelante. Mariana es una manipuladora. Ella comenzó con mi hijo cuando era menor de edad. Tiene un carácter muy feo. Yo la he visto y no es nada más eso. Los vecinos me han dicho que ha maltratado a mi hijo en la calle. Mi hijo es muy noble y por eso me duele lo que le pasa. Pero ¿sabes qué? Mi hijo tiene mucha madre para defenderlo. Yo ya soy mayor de edad. Yo ya soy un adulto y mi mamá tiene que entender que yo decido con quién estoy. Muy pronto voy a ser papá y pienso estar siempre para mi hijo. Mi mamá ya vivió su vida. Que me deje vivir a mí la mía. No pienso dejar ni a mi mujer ni a mi hijo. Estoy en shock. Vamos. O sea, se ve bien chiquitito. ¿Tienes 20 años? Así es. Es un niño. Así es, Rocío. Tú eres su mamá, Mayra. Claro. No aceptas la relación entre ellos dos. Claro que no, Rocío. ¿Es tu único hijo? Tengo otros dos, pero él es el más chico. Ajá. ¿Y tienes pareja? No. ¿No vives con su papá? No. ¿Cuál fue tu reacción? Estoy en shock. ¿Cuál fue tu reacción cuando te enteraste de esta relación y además de que tu hijo pues ya va a ser papá y va a ser papá en las próximas horas, por lo que veo, ¿no? Te causa cuando menos alegría, satisfacción saber qué vas a hacer, abuela. ¿Me lo cuentas después de la pausa? Claro. Voy rapidísimo, público y regreso. Wow. Niños teniendo niños, ¿no? Voy y vengo. No se vayan. Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. ¿Cuál es la batalla, Mariana? Pues lo que he vivido con mis papás. ¿Cuántas batallas han sido? Muchísimas. ¿Y tú eres una de las mejores guerreras de Dios? Sí. Ok. Mayra. Dimas. ¿Cuál fue tu reacción, mujer? Obviamente, Axel ya no vive contigo. No. Ya vive con Mariana. Están haciendo una vida juntos, ¿cierto? Sí. ¿Y? Sentí tristeza, Rocío. Te voy a platicar por qué. Mira, mi hijo es un niño de casa, bien educado, muy noble, demasiado noble. Y él era muy unido a mí. ¿Todo bien? Ok. Muy unido a mí. No tiene amigos, no tiene vicios, se dedicaba a la escuela. ¿Hasta qué grado estudió? A la preparatoria. Ok. Para mí, obviamente fue muy raro porque él nunca salía, siempre se la pasaba estudiando, el examen y todo. Yo, fíjate, incluso le decía, hijo, ¿por qué no buscas amigos? No sé, sal, distráete. Me decía, no, mamá, así estoy bien. O sea, ok, hijo, perfecto. Se me hizo muy, muy raro cuando él ya empezaba a arreglarse, a salirse. A veces no me llegaba a la casa. Obvio, pues no me contestaba el celular. Me preocupé. Cuando yo empezaba a platicar con él, él cambió mucho, Rocío, él cambió mucho su forma de actuar, de ser. ¿Para bien o para mal? Para mal, Rocío. No, claro que no. Porque ya peleaba conmigo. Cambió para bien. Cambió para bien. Él peleaba conmigo. No creo que haya sido para bien. Aprendió muchas cosas conmigo. Porque yo ya no podía preguntarle algo por qué. Se enojaba. Y me respondía. Es que... En algún lugar yo leí que tú crees que Mariana abusa de la nobleza de tu hijo. Así es. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? En que, obviamente, yo sé que se conocieron cuando él era menor de edad todavía. ¿Y por qué cuando lo supiste no denunciaste? Eso lo supe apenas, Rocío. No tiene mucho, no tiene mucho que yo lo supe. ¿Se conocieron cuando tú eras menor de edad? Tenía 17 años. ¿Y sabías que algo no estaba bien? No, extrañamente no. ¿Cómo que extrañamente no? O sea, si eres un menor de edad, tú no puedes sostener relaciones ni siquiera con otra menor de edad. Pero mucho menos con una mayor de edad. Sí, pero... ¿Cómo se conocieron? Un día fui a un restaurante chino de comida china. Ah, donde trabaja Mariana. Trabajo, ahí lo conocí, donde yo trabajo. Y pasaron a tomarme la obra. Y la vi. Quedó impresionado. Me atrajo. Porque lo atendí bien. Me atrajo. Y como se atiende, pues, lo atendí bien a él. Y para llamar su atención, yo dejaba propinas de 200, 250 pesos. Era un buen cliente. ¿De dónde sacabas el dinero? Trabajo. ¿Ah, trabajas? Yo trabajaba. ¿Te enamoraste? Sí. ¿Habías tenido novia anteriormente? No. No, con... ¿Qué es el amor para ti? Para mí el amor es cuando tienes a alguien que te apoya, te entiende. ¿Tu mamá te apoya? No. ¿Te ha apoyado? Yo lo apoyo. Ojo, estoy hablando con él y estoy hablando de otro tipo de amor. O sea, es decir, tu mamá ha sido una mamá amorosa. Sí. Siempre lo fue, te sacó adelante. Sí, a mí y a mis hermanos. ¿Es un buen ejemplo? Sí, es lo que le agradezco a Dios que me haya dado a una mamá fuerte, que nos haya podido sacar adelante a mí y a mis hermanos, pero... Y, ojo, Mayra lo tengo que decir porque para mí ese es un ejemplo de lo que se puede hacer si conscientemente quieres hacer bien las cosas. Mayra fue una mujer maltratada, pero no por eso maltrató a los hijos. Claro que no, Ros. Sino que no se dejó maltratar y sacó adelante a sus tres que tiene, ¿cierto? Así es, así es, así es. Mucho que aprender, mi querida Olga. Demasiado, mamá. Mucho que aprender. Yo siempre me lo prometí, siempre dije, yo fui maltratada desde niña. Viví en una casa donde lo único que se conocía era violencia. Y siempre yo juré y dije... A mis hijos jamás nadie los va a maltratar y ni va a pasar lo que yo pasé. Por eso yo me dediqué a trabajar. Saqué a mis hijos adelante como yo pude y como Dios me dio a entender. Y siempre los eduqué, Rocio, que a una mujer jamás, jamás se le toca. Jamás. Que si no puedes estar bien con alguien, es mejor hablar. Y si ya no se puede, adiós hasta aquí. Pero jamás me toques a una mujer. Jamás me la toques. Y tú cortaste por lo sano en algún momento. Sí, siempre. ¿Estás feliz por ser abuela? No. No sé si estoy feliz, Rocio. Yo creo que me siento triste porque yo veo cómo ha cambiado a mi hijo. Y cómo ha sido, Mariana, te voy a platicar algo. Un día yo fui, porque mi hijo obviamente ya no vive conmigo. Porque la señorita siempre dice, o bueno, señora, siempre dice que yo soy metiche. Pero ¿cómo voy a ser metiche, Rocio, si lo único que quiero es ver que mi hijo esté bien? Nada más. Sí, es una metiche. Una vez he visitado. Mariana. Es que sí, ella nunca nos ha ayudado. Fíjate nada más que falta de respeto. Es la mamá de la persona que se supone que amas, pero además es la abuela de la niña que estás esperando. Pero además, ojo, Mariana, Mayra no ha faltado al respeto. Desde que entró se ha sabido comportar igual que su hijo. Pero porque está aquí, pero en otros lados me echan directas, me echan habladas. Yo no creo eso. Le dice a las vecinas que yo le pego, que yo lo maltrato. Tú ni siquiera por estar aquí tratas de contenerte un poquito. Es que ella nunca ha sabido yo cómo estoy. Para que me puedas entender un poquito, porque dice la muchacha que yo digo, cuando yo llegué a visitarlos, y eso porque mi hijo cambió mucho, él ya no iba a verme, ya no me contestaba las llamadas. Porque la señora le dice que por qué tiene que platicar conmigo si yo, me está dando pie a que yo siga de metiche, ¿me explicó? Entonces dije, bueno, como dice, no, si la montaña no va a Mahoma, pues ni modo, yo tengo que ver por mi hijo. Fui, voy llegando, antes de tocar a la puerta de donde ellos viven, me detuvieron unas vecinas. Y me dicen, oiga, ¿usted es la mamá de Axel? Y bueno, sí me quedé así, porque como lo conocen, le dije, sí, sí, soy su mamá. Y me dice, ¿le puedo decir algo? Y digo, claro. Y me dice, mire, no la conozco, pero le voy a decir algo, saque a su hijo de donde está. Le dije, ¿por qué? Dice, ¿por qué esa muchacha con la que vive? Eso es mentira. Ha llegado a maltratarlo en la calle, le gritonea en la calle, y si no hace lo que la señorita dice... Eso es mentira. ¿Lo golpea? ¿Tú sabes lo que yo sentí, Rocío? Claro. ¿Por qué digo? No, yo no lo golpeo. Yo no lo veo tal cual como una violencia. ¿Te ha golpeado? No. Mariana, deja que hable, por Dios. ¿Te estás quejando de que tu mamá no tiene ni voz ni voto? Es que su mamá siempre dice eso. Por favor, Mariana, fíjate nada más, está repitiendo un patrón que no me gustaría que repitas, ¿ok? No hay que ser así para él. O sea, ¿estás quejándote de tu mamá y estás haciendo lo mismo? Deja que Axel hable, tiene boca, es una persona que puede opinar por él mismo. ¿Te maltratan? ¿Sí o no? Yo no le veo tal cual como... ¿Te gritan? ¿En público? Sí. ¿Te golpean? Sí, pero igual yo puedo tener la culpa por no llegar temprano. No, señor, no, señor, estás equivocado. Y yo creo que, o sea, Iván, fíjate, vengo y me quejo de mi mamá y de mi papá, pero qué tan importante es saber que como padres enseñamos a nuestros hijos a hacer lo mismo y no conocen otro camino más que lo que vieron. Sin embargo, la señora... Es una clara muestra de cómo cuando queremos como padres bien educar a los hijos lo podemos hacer y cómo dignamente como mujeres y como hombres también nos debemos dar a respetar. No es pregunta, es una obligación de nuestra parte, más cuando tenemos hijos, Iván. Sí, además apelamos al autocuidado y me parece que el problema, uno de los grandes problemas que estamos viendo es esta forma de justificar y de acomodar la violencia de una manera tan franca que da miedo, porque en otros casos o bajo otras circunstancias de parejas, la violencia está como no tan asumida francamente y aquí lo tenemos muy expuesto, por eso de que una persona o una persona en la pareja va permitiéndole al otro que lo haga e incluso se minimiza, que dice, no, sí me pega pero no es tanto, o sí he llegado a ser violento pero es porque esto me lo provoca. Entonces, esta manera de normalizar la violencia y de exponerla de esta manera, ¿cuál es el problema? Es preocupante precisamente porque nadie toma en consideración al otro y cuando es tomado en cuenta como lo estamos viendo, es para callarlo o es para darle la vuelta con este discurso nuevamente violento y de aquí no podemos pasar hasta que no haya una zanja que a cada quien le permita concientizar este grado de agresión hacia la intimidad del otro y hacia la individualidad del otro. Es preocupante, preocupante. Y pues hay que pararlo también legalmente, ¿no? Sí, me parece que este linaje de violencia que se ha heredado va a causar traumas sin duda en Axel, me parece que su sola expresión corporal ya tiene traumas que serán a futuro, pero viene un bebé en camino, más los menores de edad que ya viven con ustedes. Aunque aquí no lo estemos viviendo, es muy natural que este linaje de violencia lo esté normalizando. Aquí hay dos familias, dos historias, en donde unos ya saben cómo tratar la violencia y están acostumbrados a ello e incluso la aceptan y otros no están comenzando a ejercer violencia. Ninguno de los dos grupos sabe qué es y en qué va a acabar, pero si esta situación sigue, puede dentro de la escala de violentómetro acabar en un suicidio o un homicidio y dentro de aquella que los niños crezcan mal y entonces tengamos esta herencia de los abuelos y de los padres que sea la violencia que va a quedar. Entonces, pues así como vamos a denunciar a nuestros padres, ojalá alguno de los padres logre acercarse al DIF para que ver que estos niños estén bien y no estén sufriendo la violencia de la que hemos escuchado. Porque aquí tenemos dos familias, los primeros hijos y ahora el nuevo que viene. Entonces, habrá que ver si estos niños pueden convivir ahora con los nuevos padres. Es un caso bastante complicado porque aquí tenemos, son como si estuviéramos en dos familias de pequeños delincuentes que no se quieren denunciar. Oiga, le hago una pregunta. Claro que sí. Pues yo quisiera, pues cambiar. Yo quisiera aceptar lo que ustedes me están mencionando, lo que estoy escuchando. La ayuda. A través de nosotros, sí, la ayuda. Yo sí quiero que ustedes me ayuden. La verdad, yo quiero dejar a Fermín y quiero dedicarme a mi hija y a mi nieto y darles buenos ejemplos porque como lo escucho, usted me dice, bueno, usted dice que violencia genera violencia. Yo ya no quiero eso para mí. Rocío, te agradezco el que tú me digas que yo soy la que valgo, que yo sola me proveo. Porque es así. Y lo acepto y de verdad, hija, yo te amo. Pero cambia, mamá. Y te pido una disculpa y lo voy a hacer por mi nieto, por mis hijos y por los que vengan. No, hazlo por ti. Está bien. Hazlo por ti porque al hacerlo por ti lo estarás haciendo correctamente y entonces puedes hacerlo por los demás. Por favor, hazlo por ti. Espero y ustedes me puedan ayudar. Entonces, ¿puedes ir con Iván? Sí, yo quiero ir con él porque yo quiero estar bien conmigo misma, como tú lo mencionas. Y obviamente otro músculo importante eres tú, Mayra. Tienes que ayudarnos a parar todo esto. Y la responsable de parar todo esto también eres tú. Sí, lo voy a hacer. Nada de violencia, nada de que se siga repitiendo, nada. Si realmente amas a este señor, lo que ya aprendiste, bórralo, por favor, y ya no sigas con eso porque sí te pueden denunciar y no se vale justificar la violencia. Así es. Estate ahí como monitor y a acatar, a entender, Fermín, que ambos generaron todo esto y de verdad, uno de los dos, cuando menos, ya razonó. Ojalá que seas capaz de entenderlo y sobre todo de aceptarlo y respetarlo y hacer tu parte para que el cambio también venga en ti. Porque no puedes seguir así. En verdad, hay una bebé por llegar, o sea, se van a seguir repitiendo los patrones y esto va a ser una bola de nieve que va a ser prácticamente imposible de parar. Hagan lo propio que nosotros haremos lo nuestro. Por ejemplo, cuentan con nosotros para hacer las cosas bien. Amar no es violentar. Tu mamá no te pegó. Tu mamá no te ofendió. Tu mamá no te dejó sin comer. Tu mamá no te humilló frente a los demás. Eso es amor, Señor. Y eso es lo que tú le tienes que dar a tu hija y con lo que tú tienes que seguir adelante en la vida. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, permitir que ni Mariana, ni tu mamá, ni nadie, ninguno, nadie, te falte al respeto, te humille, te sobaje y mucho menos te golpee. Métetelo en la cabeza. No solamente las mujeres sufrimos violencia, los señores también. Voy a tratar de cambiar. No, no trates. Hazlo. Cambia. Cuentan con nosotros. Gracias, Iván. Gracias, Mario. Ni otro programa bastaría ni alcanzaría para terminar esta historia. Y obviamente que va a tener una continuidad y vamos a mantenerlo informado, señoras y señores. Hay una bebé que va a nacer y protección similar a lo propio para que Mariana sea trasladada con toda la seguridad y toda la higiene posible a donde tiene que ir para que la revise el médico, vea la dilatación, que traía dos centímetros de dilatación. Y prácticamente es un hecho que una bebé viene en camino. Y pues yo espero que a esa bebé, como a todos ustedes, todo lo bueno la siga, la abrace y que permanezca con ustedes. Dios los bendiga, señores. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad.